Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar dentro de de la mejor manera posible para poder realizar las compras de esta criptomoneda muy cómodamente de la manera que nosotros queramos con las criptomonedas que nos ofrece el antes de comenzar te he dejado un link de referidos en el primer comentario del vídeo que tienes un diez por ciento en comisiones siempre que deposites compres o hagas transacciones con las criptomonedas. Esto te ayudará a ahorrar cierta cantidad de dinero, así que yo te lo recomiendo al cien por cien. También me gustaría recordarte que llevo elaborando una serie de vídeos en los que enseño a rentabilizar vuestras criptomonedas y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, es una lista de reproducción en las que te enseño los diferentes productos que te ofrece para poder rentabilizar nuestras criptomonedas, ya sea Bitcoin, Polkadot, Ethereum, Cardano, lo que sea. Dicho esto, vamos con la toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en la pantalla de y como vemos, bueno, nosotros nos tendremos que ir a la parte de mercados y aquí nosotros vamos a tener que buscar la criptomoneda de Polkadot, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir primero a la parte de zonas y en la parte de zonas nos vamos a todo, aquí nosotros encontraremos diferentes criptomonedas, aquí tenemos Polkadot, pero si no la encontráis, es tan fácil como poner aquí dot y os aparece Polkadot, porque las siglas de Polkadot, pues es dot. Aquí nos pone el último precio, nos pone el intercambio en veinticuatro horas, cuánta rentabilidad o la variación que ha tenido y el del mercado, ¿vale? La capitalización del mercado. Nosotros vamos a darle a operar porque se nos va a abrir una nueva pestaña con el mercado en cuestión que en este caso por defecto se nos abre el dot con el USDT, con el del dólar, que es el valor del dólar actualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es con qué moneda vamos a comprar el Polkadot, si lo vamos a comprar con dólar, si lo vamos a comprar con euro, si lo vamos a comprar con lo que sea, ¿vale? Y para eso, nosotros vamos a tener que abrir esto de aquí, un desplegable que se nos abre con todas las criptomonedas, y vamos a tener que poner dot directamente, ¿vale? Aquí nosotros vamos a encontrar el exchange que podemos realizar con las diferentes monedas y encontramos, por ejemplo, con Bitcoin, con USDT, con BUSD, con euro, con libra esterlina, en fin, encontramos gran variedad de relaciones de monedas, tanto de moneda fiat como de criptomonedas, y esto nos va a servir para poder comprar Polkadot con la moneda que nosotros queramos, y esto es muy, muy importante, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros tenemos que comprar Polkadot con la moneda que tenemos, no podemos comprarla con la moneda que no tenemos. Por eso, vamos a suponer que nosotros vamos a comprarlo con el euro, ¿vale? Vamos a suponer que lo compramos con el euro, ponemos dot, y abrimos dot euro, ¿vale? Se nos abre aquí la gráfica del dot con el euro, y nosotros vamos a tener que prestar especial atención al gráfico y a esta parte de aquí que nos dice las órdenes que podemos realizar al comprar Polkadot. Si todavía no sabes utilizar las órdenes dentro de Binance, te voy a dejar aquí un video tutorial en el que expliqué las órdenes en detalle que nos ofrece Binance, el exchange de Binance, cuando compramos criptomonedas. En este caso, para este tutorial, para comprar Polkadot, vamos a suponer que queremos comprar la criptomoneda en este mismo momento, es decir, una orden a mercado, así se llama este tipo de orden, ¿vale? Para eso, nosotros vamos a tener que poner comprar market, una orden a mercado, es decir, comprarla en el momento en el que estamos viendo el gráfico, es decir, ahora mismo, porque es cierto que se pueden poner órdenes en función del precio, y en función de otras variables, y esto es muy importante tener en cuenta siempre que vayamos a comprar cualquier tipo de criptomoneda, si queremos realizar la compra ahora mismo, en este mismo momento, es una orden a mercado, y por eso nosotros elegimos market. Aquí nosotros vamos a elegir la cantidad de dot que queremos comprar, pero también podemos hacer un total, es decir, ¿cuántos euros queremos gastarnos en comprar Polkadot? Pues ponemos, por ejemplo, cien euros, pues cien euros, en este caso, yo no tengo esa cantidad de euros, es cierto que yo ya tengo los Polkadot comprados, pero bueno, me gustaría enseñaros cómo se realiza, una vez tenemos puestos cien euros, le daríamos comprar y si tuviésemos los Polkadot, pues los habríamos comprado de manera muy fácil y muy sencilla. Ahora, lo que voy a hacer es enseñaros este mismo proceso desde el teléfono móvil, desde la aplicación, ya que es muy parecido, pero me gustaría enseñaros cómo se hace por si queréis comprarlo desde vuestro teléfono móvil. El Polkadot dentro del teléfono móvil, lo primero que necesitamos es tener la aplicación de Binance, y en este caso la tengo aquí abajo, vamos a abrir la aplicación de Binance, y por defecto se nos abre en el menú de inicio. Nosotros vamos a tener que acceder al menú de mercado que nos aparece en la pestaña de abajo, donde vemos mercados, hacemos clic, y nosotros aquí vamos a tener que buscar directamente dot, vamos a tener que buscar dot, y vamos a ver todos los intercambios de Polkadot que encontramos en el mercado. Como hemos hecho antes, vamos al dot euro, que nos aparece aquí, y de la misma forma, encontramos un gráfico, en este caso, con cuatro horas, vámonos a un día, y podremos analizar las compras, ¿vale? Aquí abajo nos sale el menú de comprar y vender, y si nosotros queremos comprar, pues le damos a comprar, se nos abre lo que hemos visto previamente, una orden market, nosotros podremos elegir aquí los diferentes tipos de los diferentes tipos de órdenes, que como he comentado, se ha explicado con anterioridad, y muy en detalle, así que si queréis verlo arriba en las tarjetas, elegimos la orden market, y aquí nosotros vamos a elegir la cantidad que nosotros queremos comprar, si queremos comprar mil euros, o lo que sea, si le damos ahora a comprar dot, pues nos dirá, no se pudo realizar la orden porque tengo dinero insuficiente, pero bueno, si vosotros tenéis ese dinero, pues le dais a comprar, y así de fácil, y así de simple. Luego, lo encontraríamos en la parte de billetera del menú de abajo a la derecha. Bien, una vez lo hemos visto desde el teléfono móvil, vamos a ver cómo se puede observar la cantidad de polkadot que tenemos en cartera, y para eso nosotros nos vamos a la billetera, y nos vamos a billetera spot, y bien, aquí tenemos la billetera spot, que obviamente está censurada por temas de privacidad, pero si nosotros hemos comprado polkadot, aquí tendremos la criptomoneda de polkadot, y tendríamos el total con lo disponible, etcétera. Si vosotros queréis invertir vuestros polkadots en diferentes productos, pues revisaros la lista de reproducción que os he dejado antes en las tarjetas, porque os va a merecer mucho la pena, os lo aseguro al cien por cien, y si queréis ver dónde están esos productos que nosotros tenemos invertidos, nos vamos a la parte de billetera, la parte de así que vámonos ahora a la parte de flexible, aquí nosotros podemos encontrar criptomonedas como Cardano, BNB, en bloqueado, pues podremos encontrar otras, en fin, yo en staking bloqueado, es donde tengo el porque me ofrecen buenas rentabilidades, así que ya es cuestión de que vosotros lo vayáis mirando y analizando. Mírate este otro vídeo que te puede ayudar dentro de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.